Bienvenidos a este tutorial que te voy a enseñar cómo pintar azulejos. ¡Arrancamos! Primero lo que hay que hacer es limpiar muy bien la superficie. Si es una superficie engrasada, como sucede en la cocina o en los baños por el jabón, lo que tenés que hacer es con agua hirviendo, guantes de goma, pasarle bien a los azulejos para que te quede bien limpito. Si ves que hay algún pegotito, con un cuchillito o un cúter se lo vas sacando. Te muestro la pintura que utilizamos. Es pintura para azulejos de Sherwin Williams. A veces viene con un tarrito o que es un acelerador para que se seque más rápido. En este caso no lo utilizamos. Vas a enmascarar todos los bordes y las cañerías. Y con un rodillito de goma espuma vas a ir pintando todo. En los bordes, si querés, primero le pasás con un pincel y después encima el rodillito para que la superficie quede bien diza. ¿Ves las linitas que se van armando? Les tenés que pasar de vuelta para arriba porque si te quedan esas linitas, después lo vas a ver con un efecto medio feo. Acá les mostramos cómo están las cañerías cubiertas con cinta de enmascarar y José pintando su primer pared de azulejos. Lo recomendable es darle tres manos y dejar secar entre seis y ocho horas entre mano y mano. Tiene un re-tip. Cuando quieras sacar la cinta de enmascarar, primero pasale el cúter porque si no se te puede llegar a levantar la pintura. Y una vez que le pasas el cúter, levantas la cinta sin ningún problema. Algo que me encanta de esta pintura es pintarle bien las juntas y queda todo en la misma tonalidad y además no se ensucian tan fácilmente. Es muy fácil de pintar, es una pintura al agua, no tiene olor, seca rápido y la textura queda increíble. Espero que se animen. En este caso, el bordecito negro lo dejamos sin pintar porque nos gustaba como detalle. La pintura se consigue siempre en color blanco. Si querés elegir otro tono, podés entonarlo con entonador universal o pedir que en la máquina logren el color que deseas.